Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas vuelven los top 5 mejores operadores de L6 En este caso el top 5 mejores atacantes de L6 que debéis de comprar Que por cierto, el anterior top 5 mejores defensores que debes comprar en L6 La verdad que lo apoyasteis bastante Así que por eso tenéis el día de hoy el top 5 mejores atacantes Yo os lo agradezco bastante si dejáis un like, una suscripción Y antes de comenzar con el vídeo, gente, deciros que abajo en la descripción tenéis un correo donde me podéis mandar vuestra partida Es una partida que os haya salido bien, que os haya salido mal, que queráis que analice para que os pueda corregir vuestros errores Y por supuesto, dime en el rango que está para saberlo, básicamente Así que como digo, no me entretengo más, like, suscripción, se agradece muchísimo Y pasamos con el vídeo, así ya Como primer atacante ahora sí que sí, lo conocemos todos Y de sobra porque es un personaje que lleva desde que empezó el juego y que tenemos todo en un no Estamos hablando de Zermalt, sí, este primer personaje Este support de confianza con un armamento muy pero que muy bueno Y una habilidad muy pero que muy fiable que nos ayuda a romper esas paredes reforzadas En este caso estamos hablando, como digo, de Zermalt, el mejor support para mí y el que nunca falla Que por cierto, pues yo que sé, si os parece el personaje feo, nos gusta su armamento, lo que sea Siempre lo podéis cambiar por un E, por una Ivana, etc, etc Pero lo quería meter en este top 5 porque aparte de ser un operador que tenemos todos nosotros Es un operador que nunca falla, es un operador que nunca banean, que siempre está ahí Y es como 100% fiable, la verdad Así que como digo, primer atacante, enseñado, presentado, primer support En este caso, Zermalt Pasamos con el top 2, segundo personaje, vamos allá Como segunda elección, gente, estaríamos hablando del Frager número 1 de Zofia Este operador que tiene un armamento impresionante y una habilidad de locos Con dos granadas explosivas y dos granadas aturdidoras metidas en una misma habilidad Como digo, este personaje tiene una de las mejores habilidades del juego Y como digo, un armamento impresionante No te gusta su arma principal, no te preocupes Si es una LMG que literalmente revienta Es una de las mejores ametralladoras que hay en el juego Sin ninguna duda, como digo 100% recomendable Zofia como primer Frager Un operador con muchísima utilidad Como digo, muy recomendable Muy bueno Y la verdad que es una auténtica locura Pero oye, que si no te gusta y no puedes pagar por ella 10.000 chapas de reconocimiento Tienes a Ekko Ekko, este personaje que tenemos todo el mundo Que entre comillas también actúa un poquito de Frager, ¿no? Aunque tenga una habilidad entre comillas Pues menos de Frager Como digo, este personaje lo puedes jugar de manera más agresiva la verdad Y como digo, con un armamento brutal Y la verdad que bueno, para sustituir en este caso a Zofia Es como la versión 2.0 La versión, bueno, la marca blanca de Zofia, ¿no? Como digo, Ekko, un operador que está muy, pero que muy bien Con un armamento muy, pero que muy bueno También la podéis utilizar si no tenéis a Zofia, por supuesto Como segundo Frager del equipo Tercer personaje en este caso La conocemos más que de sobra Estaríamos hablando de As Amigos y amigas Por supuesto Este personaje lo tenemos todos Y la verdad que lo recomiendo bastante para ir de Frager Para rusear punto Junto a Zofia Para buscar esas kills Que en este caso no pueda buscar O no se puede arriesgar a buscar En este caso Zermite O los siguientes personajes Que voy a enseñar Como digo Segundo Frager Ash Sin ninguna duda Con un armamento brutal Y una habilidad perfecta Para rusear En este caso Tenemos esa G36 Que es delicia Pura y dura Y esa R4C Pues bueno Que la conocemos todos Desde que empezó el juego Y la verdad que es una auténtica maravilla Y escúchame una cosa Mira No te quieres elegir un Ash Porque la elige todo el mundo La escoge todo el mundo Y como digo Pues ya es un poco repetitivo ¿No? Y CanSino La verdad que sí Pues mira No te preocupes Porque te puedes pillar Una noca Que tiene una habilidad Quieras o no Un rol bastante parecido Al que tiene Ash La función de Intrifrager Este personaje La hace a la perfección Porque la habilidad Que tiene Pues es de pillar Por la espalda A los enemigos Y que no se lo esperen Y llevarte alguna que otra Kill Bastante Bastante rápida Como digo Y bastante fácil Y precisa La verdad que Knock Es el ejemplo perfecto Y la segunda opción Perfecta Para en este caso Este rol De Intrifrager La recomiendo muchísimo 100% recomendada Si no te quieres elegir Eso sí Una Ash Me parece que Ash Tiene mejor armamento Que este personaje Pero mira No te quieres elegir a Ash Porque está cansado De verla en todas las partidas Pues te pillas una Knock Que la verdad que no viene Nada mal ¿Qué os está gustando este top? Yo creo que estos Tres personajes Más las sustituciones Que he elegido Yo creo que son Indispensables Si no se pueden discutir Ninguno de los tres personajes La verdad Que yo creo que son Tres operadores Que tienen que estar En una ronda Sí o sí Pero eh Que todavía faltan dos Que todavía faltan dos Operadores Que acompañan a Zerma Atentos Porque son dos operadores Muy pero que muy buenos Vamos allá Como cuarto y penúltimo atacante Chavales Estaríamos hablando de Nomad Sí gente Este atacante Que está hecho por y para Cortar rotaciones En este caso A los defensores Por supuesto Tiene un armamento Muy versátil La verdad que se suele utilizar Las dos armas principales Quieres sacrificar un poquito De retroceso Y meterte un poquito Más de munición en la arma Pues mira Te pones el AK Y quieres sacrificar Un poco de munición Y tener un retroceso Pues más vertical En este caso Que se pueda controlar más Pues te pones La RX La verdad que es un operador Que como digo Está hecho para cortar Rotaciones Un armamento Bastante Bastante Bueno Tiene una utilidad Las flashes Que le ayudan Para pusear X zonas Que le vienen genial Las cosas como son Pero es un personaje Que quiero meter En este top Básicamente Porque Que puedas tú Cortar Cortar rotaciones A los defensores Sin ningún tipo de problema La verdad Sin exponerte Prácticamente nada Me parece Una auténtica Chetada Y la recomiendo muchísimo Porque es un atacante Muy pero que muy bueno De verdad Y ya como quinto Y último atacante A lo mejor me he flipado Un poco más Simplemente Lo habré puesto Por la diversión Que me causa Este personaje He metido A Flores Si gente Como sustituto A Thatcher No he querido meter A Thatcher De primera Porque es un personaje Que en ranked Y en un ranked Se varía muchísimo Así que he querido Meter un Flores Porque Flores Actúa un poquito Como Thatcher En ese sentido Si que es cierto Que no es como Thatcher Igual Pero claro Flores tiene la putada Esa de un mute O lo que sea Pero si que es cierto Que Flores Está hecho por y para Romper todo tipo De utilidad Defensora Entonces digo Tío Me renta meter un Flores En este top 5 Porque yo creo que Tiene un armamento bueno Tiene una habilidad buena Te ayuda muchísimo A quitar Utilidad defensora Y como digo Yo creo que Incluso mejor que una Cali Incluso Es este Flores Pero por supuesto Hablando De cual podría ser peor A lo mejor De cual podría ser mejor O cual debería De ser mejor En este caso Yo creo que una Cali También se debería De tener en cuenta Si no estuviese Thatcher En este caso He querido meter a Flores Básicamente porque Es un personaje Que como digo Me lo paso muy bien Jugando con él Tenía que meterlo En este top 5 Y la verdad que Actúa Como Thatcher Actúa Como Cali De quitar Esa utilidad defensora De quitar Esos kites De quitar Ese bandit Y además Y que yo creo Que la verdad Ayuda bastante Por lo que he probado Yo personalmente En estas Últimas semanas Que está Este operador Argentino Dentro del juego Así que como digo Chavales Dejadme abajo En los comentarios Que os ha parecido Este top 5 Dejadme también Abajo en los comentarios Que personaje Meteríais Y que personaje Sacaríais De este top 5 Ya sabéis que Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Muchas gracias Un día más Por estar Por ver El vídeo Por todo el apoyo Os lo agradezco mucho Estamos a nada Esos 50.000 suscriptores De verdad Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao